Han llegado denuncias de familiares de víctimas de algunas personas con respecto a la FAE, sin embargo no son las más numerosas. ¿Qué es lo que le interesa a la Defensoría del Pueblo y a la sociedad venezolana? Que se evite cualquier tipo de violación de derechos humanos, que son ejecuciones sumarias, tratos crueles, casos de tortura, cualquiera de esos delitos. Eso es lo fundamental y ahí van las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo. Tomar acciones que realmente, en primer lugar, traten de prevenir esa situación y cuando hay un funcionario que está en contra de la ley, en contra de la persona, en contra del Estado venezolano que tiene esa directriz general y comete entonces un hecho de abuso de poder, un hecho de trato cruel, un hecho de ejecución o violación de derechos humanos, se ha investigado y sancionado por esos hechos. Eso es lo fundamental.